Barrio Tropical Es un viaje hacia el ritmo y el sonido Barrio Tropical Barrio Tropical Y de pronto ocurrió una reina esperada 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 Barrio Tropical 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 Barrio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Barrio Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que estoy ya que estoy Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Elegante, elegante Echec scolaire, petit problème capillaire On n'a pas les critères de l'agence immobilière Elegante 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 Cumbia Marginal Elegante 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 I saw the lover my girl you a bird up, you a bird up yo Aye, go in a run with your trunk, eat it ground But the girl am the woo mix up and slime put with the bounce And dance because he dance from no time, he see them So pick up all the yelling, who no, dee will see listen Aye, Iain mean, kitty with the hygiene Pull up in a de dance, always nice and clean Aye, Iain mean, deep up a look in wifey Call me aver tighty, When the hair else light it in Aye, Miss party, party you a murder Me li lovin de way you twist and I turn up I thought that love of my girl you a burn up And I said yell yo me never ever heard of Ey miss patty patty you a murder Me li lovin de way you twist and I turn up I like lava Girl you a burn up And I said yell That me never heard of Kifi de pretty zodi dog Dem a bark Lovin de way you whine Now you bark How you talk So when time people de like a rock It it a blast Diggies a hit when de gel em talk talk Ey Hello black brown Slim a wrong He not here No matter the time of day Then she get me Anywhere Me nor it But if a style Man a million here Can't let me have a tie To sing it here Ey miss patty patty you a murder Me li lovin de way you twist and I turn up Don love of my girl you a burn up And I said yell Yo me never ever heard of Ey miss patty patty you a murder Me li lovin de way you twist and I turn up So don love of ay I thought that love of yo Ey Number one in a de world My girl just line up to the way ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que somos de la calle la gente sabe que somos de la calle la gente sabe que somos de la calle mira como gozan cuando traes un mensaje mira como gozan cuando traes un mensaje la gente sabe que somos de la calle 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 mira como gozan cuando traes un mensaje mira como gozan cuando traes un mensaje Mira como pasa cuando traigo pesaje Ropa y discoteca, vamos pa' la calle Ropa y discoteca 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.